Listo, voy a empezar a grabar si te parece y hago una intro. Hola a todos, bienvenidos a este webinar de los beneficios de la diversificación. Tenemos el honor de tener a Ana Lorravaquio otra vez con nosotros. Ella es directora comercial de Principal. Cuenta con una gran cantidad de años de experiencia, tanto en el lado de las AFORES como en el Fondo de Inversión. Es cofundadora también de Mujeres en Finanzas. Por cierto, pues también quería agradecerle a Ana por sumarse a este proyecto de la Alianza por la Educación. Y bueno, estamos muy, muy contentos y honrados de tenerlos a ustedes aquí. Te agradezco mucho, Ana. En verdad es un placer tenerlos acá. Al contrario, Juan, el placer es mío. Muchísimas gracias y feliz de estar participando nuevamente con ustedes. Antes que nada quisiera agradecerte, agradecerle a PipTrade, a La Bolsa por estas participaciones. Y en esta ocasión, como bien dices, no nada más lo hago a nombre personal, sino también a nombre de Mujeres en Finanzas, que es una asociación sin fines de lucro, de la cual soy cofundadora, que está muy comprometida con la inclusión, con la diversidad, con la educación financiera. Incluso tenemos por ahí un canal universitario, muy enfocado al desarrollo de estudiantes. Y bueno, más adelante, si el tiempo nos lo permite, platicaré de esto. Pero en cuestión a la colaboración que tenemos con ustedes, pues en las siguientes semanas también verán participando a varios miembros de nuestra comunidad, como expertas en diferentes temas financieros o aplicables a las finanzas, donde los resultados, pues esperamos sean satisfactorios para todos ustedes y puedan implementarlo a quienes están participando en el concurso interuniversitario, bueno, de forma directa. Y al resto, pues agradecerle su presencia y sabemos que esto está dirigido a cualquier persona. En México hace falta mucho la cultura financiera y en función a ello creemos que estos pequeños esfuerzos pueden ayudar a mejorar no nada más nuestra vida o nuestras finanzas, sino en general la economía de este país, ¿no? Entonces, en este sentido, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, en un foro de educación financiera, cualquier persona pensaría que vamos a hablar de los beneficios de la diversificación, algo cuantitativo. En esta ocasión va a ser un poco diferente, porque la educación financiera no nada más son números o es cuantitativo. También existen factores cualitativos que pesan mucho en la toma de decisiones. Es por ello que hoy vamos a hablar de la diversidad y la diversidad en muchos aspectos que, como bien les digo, pueden ser entendidos como factores cualitativos difíciles de entender, pero sin duda alguna pueden ser cuantificables, pueden ser medidos y sobre todo pueden traer beneficios financieros relevantes. Estos cuando se aplican de forma adecuada a la toma de decisiones. Pues bien, empecemos con lo de hoy. Y quisiera abrir esta plática con una reflexión. ¿Cuántos de ustedes, en su toma de decisiones, lo hacen incorporando diversidad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los que están participando en el concurso, ¿cómo eligieron a su equipo? Pensaron en sus amigos, pensaron en otros posgrados o carreras, pensaron en alguien que tal vez ya trabajara, que tuviera experiencia en esto, o que no la tuviera. Pensaron en algún tipo de diversidad de género. No sé, reflexionemos sobre ello. ¿Por qué podría que esto nos hiciera la diferencia? Y no nada más aquí. También abro la discusión o la reflexión para quienes ya trabajan, quienes han tenido que elegir un equipo laboral, quienes han tenido que tomar decisiones, quienes han decidido emprender. ¿Cómo lo han hecho? Esto no quiere decir que no se pueda hacer con gente similar, pero... Y la reflexión más importante. Está bien, ya pensé cómo es mi equipo, las personas que me rodean en la toma de decisiones. ¿Lo hice de forma consciente o inconsciente? ¿Con la gente que me estoy agrupando, lo hice por alguna razón en específica o no estaba buscando un beneficio de largo plazo? ¿No es importante tener esto en mente? Ahora, pasando al tema. Sí, les dije que no iba a ser cuantitativo. Yo sé. Pero, mis antecedentes como portafolio manager durante varios años de mi carrera, más de 10 años fui portafolio manager de los 20 que tengo experiencia en mercado financiero, me llevan a presentar esto. No vamos a discutir temas cuantitativos, pero creo que es una excelente analogía y más pensando que el foro es dirigido también a temas de inversión. ¿Qué sucedía antes de 1950? Las decisiones de inversión que hacía un asesor eran en función al rendimiento. Es decir, el cliente preguntaba, ¿qué es lo que más paga? Y el asesor le ofrecía el que tenía mejores rendimientos. Digo, lo están comentando en grandes rasgos. Sin duda había más factores, ¿no? Pero, a grandes rasgos, se hacía así. En la década de los 50's, Markovitz incorpora varios conceptos que han sido muy relevantes para la toma de decisiones en portafolios de inversión que implican el riesgo y la diversificación. Donde no tenemos que poner, como comúnmente se dice, todos los huevos en la misma canasta. No todas las personas están dispuestas a asumir el mismo nivel de riesgo. ¿Y a qué lleva esto? Hacer una combinación entre activos con riesgo y sin riesgo o simplemente no con riesgo y sin riesgo, diferentes. Con comportamientos diferenciados, dependiendo del ciclo económico, del tema político, y eso genera una mitigación en riesgos. Lo que optimiza el portafolio de inversión y nos genera lo que llamamos una frontera eficiente. Les prometo que es lo único técnico que voy a comentar. Ahora, ¿qué se obtiene con esto? Pues un retorno, perdón, un retorno adecuado al nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Se podría interpretar así. Sin embargo, y aquí entra con lo que tenemos que ser muy cuidadosos, o tal vez implica asumir un nivel de riesgo considerando el retorno que espero alcanzar. Y aquí lo traslado, por ejemplo, a alguien que el año pasado, supongamos, decidió porque el retorno esperado de las empresas de turismo iba a ser muy bueno. Y tal vez hizo una diversificación entre empresas de cruceros, hoteles, transporte, aerolíneas, plataformas de alojamientos. Y bueno, la historia la conocen, llega el COVID, la pandemia, y el nivel de riesgo que asumió, hay que pensar si fue consciente o fue inconsciente, porque muy probablemente él solo pensó en una cosa, el retorno esperado. Y a veces nosotros cuando emprendemos, cuando tenemos una empresa, cuando queremos hacer un portafolio de inversión, pensamos solo en el beneficio, en el armado del equipo, o de gente que nos va a apoyar, ¿no? Pero a veces eso no es lo que genera valor. Lo que genera valor muchas veces es el contrapeso que el resto de las personas pueden hacer. Y aquí pasamos a lo que sería, en términos humanos, la correlación. Es decir, la afinidad o semejanza. Muchas veces nosotros, pues nos agrupamos por amistad, ¿no? Y esa amistad se da porque existen temas afines o de semejanza, intereses compartidos, etcétera. Difícilmente buscamos una relación, digamos, de amistad con alguien que tiene todo totalmente opuesto, que sería una correlación negativa. En los temas financieros o laborales, ¿qué tanto nosotros nos desempeñamos de esta misma manera? E intencionalmente estamos generando lo mismo. Es decir, lo que sería en un portafolio de inversión, ok, diversificar con Google, Apple, Microsoft, pues sí son diferentes, pero la realidad es que sectorialmente están expuestas a un riesgo prácticamente igual. en el caso de las personas. Si yo decido emprender un negocio, armar un equipo laboral con mis amigos, pues no voy a diversificar entre mis amigos de la universidad y mis amigos del club de la cuadra. Simplemente ahí sabemos que hay temas de afinidad que no nos van a permitir hacer ese contrapeso. lo ideal sería encontrar y es lo que buscan ahora las empresas, temas que generen rentabilidad. Todas las empresas a lo largo de los años han buscado rentabilidad. Los portafolios de inversión buscan rentabilidad. Y desde hace algunos años, es reciente, yo les diría, la última década y principalmente donde se han abordado ya de forma más profunda por parte de las consultoras de renombre. Estoy hablando de McKinsey, Boston Consulting Group, Harvard Business Review, que han hecho estudios justamente de la relación que puede existir entre la diversidad y el performance de la empresa, sobre todo el financiero. si hay aspectos cualitativos. Pero estas investigaciones han llevado a detectar sobre todo cinco factores. Cinco factores que influyen de una manera bastante clara y sobre todo lo que se refiere al origen étnico y al género. son los que está comprobado que existe una relación positiva para los resultados de la empresa. En el caso étnico, no vayamos un poco analizando cada uno de ellos, ¿por qué es de los que más influye? En el caso étnico podemos encontrar, más no necesariamente es geográfico, aunque puede ayudar mucho el geográfico y ahora con la tecnología es más fácil tener eso. Pero la forma en que enfrenta la problemática una persona que estuvo en la guerra, que sufrió hambre, que en su cultura usan, se apoyan mucho en la meditación, donde está desarrollado un hábito de productividad o de excelencia. Todos estos pueden ser y si se fijan, los voy recorriendo uno a uno, pero estos factores son los mismos que se toman muchas veces en el lado negativo como discriminación. Si los incluimos es una diversidad positiva, sin embargo, humanamente la psicología nos lleva a rechazarlos o discriminar, simplemente porque son diferentes. Por eso es importante que entendamos el valor que nos genera. entonces, bueno, el origen étnico puede ser súper, súper valioso en cuanto a la cultura que se tiene y la forma en que se abordan los problemas, la reacción que se tiene ante los mismos y la forma en que se toman las decisiones. en el caso de género, género es bastante peculiar porque si nos vamos a género, de entrada se toma muchas veces como minoría, en realidad somos el 50% o más de la población mundial y en muchísimos casos también somos el 50% de los tomadores de decisiones de consumo en muchas industrias. Entonces, el no incorporar en tu equipo personas que entiendan al consumidor te dejen desventaja porque puedes ofrecer lo que tú como cierto género crees que tiene pero no entiendes la otra parte e incluso si tu producto solo va dirigido a un género también es importante tener el contrapeso del otro lado y en género también agruparía las preferencias sexuales a la comunidad LGTB todas estas comunidades digamos que van formando tienen un valor sumamente importante y son de las que financieramente como veremos más adelante tienen una contribución a utilidades significativa. En el caso de la educación sin duda la educación es buena y se puede ver tanto en temas de empresa como en temas políticos es muy común ver en gobiernos esto la agrupación de cierta escuela puede ser la mejor la mejor de negocios la mejor de tecnología la mejor de lo que sea pero si tienes mucho de lo mismo regreso al diagrama inicial de la frontera eficiente es una concentración de riesgo no hay más por muy bueno que sea y no existe un contrapeso que los cuestione que es lo que se busque en esto entonces en temas de educación también es muy importante pues las corrientes que se siguen filosóficas y donde no existe un bien o un mal pero si es bueno recorrer la escala de grises que forman esa toma de decisiones en cuanto a edad en edad no está tan comprobado que sea un factor de diversidad o que no sea uno de los de diversidad que contribuyen más a los estados financieros pero yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo sobre todo si consideramos la aceleración tecnológica que estamos viviendo lo que vivió la generación que salió hace cinco años respecto a la que está por salir es muy distinto en temas tecnológicos yo platicaba hace unos días con mi papá cuando le tocó vivir la implementación de todo Microsoft y el Excel él me comentaba que desconfiaban del sistema y al inicio tenían que hacer las validaciones de que el sistema no se estuviera colocado digo ahorita suena un poco extraño pero cuánta gente y es lo que sucede hoy sigue yendo al banco porque desconfía de hacer una transferencia electrónica y en diez años les aseguro que estabas en la normalidad y va a sonar extraño entonces toda esa gente que se ve incorporando en la toma de decisiones enriquece muchísimo porque necesitas ver un espectro amplio y aunque tu cliente no sea él tiene otra forma de ver las cosas y de atender los problemas y en el caso de la industria esto cada vez empieza a ser más relevante sobre todo en los consejos de administración donde se incorpora tal vez a las empresas financieras gente de retail es muy común que se esté haciendo de tecnología pero no quisiera encasillarlo que la innovación es solamente tecnología la innovación puede ser en procesos y no necesariamente por haber tenido una larga trayectoria en el sector consumo o en el sector bebidas no vas a tener una gran aportación que hacer en el sector servicios hoteleros porque también es otra manera y otras metodologías que se han seguido ahora pasando a los beneficios los beneficios detectados por todas estas consultoras van desde temas pues un poco culturales o cualitativos que se pueden ver en la empresa hasta tal cual vamos a innovación y creatividad eso está comprobadísimo una persona que piensa diferente incentiva a la otra a pensar distinto y a resolver y sobre eso se va construyendo entonces en el tema de innovación es lo que está más comprobado y por eso muchas empresas ya están implementando este concepto de diversidad o creatividad ¿no? en tema rentabilidad lo veremos más adelante pero sin duda también ha sido un factor lo mismo especialmente las manufacturas productividad y productividad también en el sector servicios cuando se empieza a cuestionar verdaderamente cuál es el fin del trabajo cuando se hacen más eficientes las juntas y esto con tecnología es un círculo virtuoso muy bueno atracción de talento una persona que llega a una empresa donde va a ser bien recibido donde se aceptan diferentes culturas donde no se siente solo y va muy vinculado con el siguiente punto que es el sentido de pertenencia para el humano esto es de lo más importante y puede romper la relación de un empleado con la empresa o del cliente con la empresa si yo no tengo un sentido de pertenencia no voy a generar lealtad con el cliente ni con mi empleador y en la medida que esto se vaya permeando voy a atraer más talento porque saben que la gente puede sentirse que pertenece a esa empresa y sin duda satisfacción del cliente porque esto lleva a entender qué es lo que el cliente necesita y atenderlo de diferentes maneras sobre todo en temas de servicio ya no tratarlo como un commodity dar un servicio personalizado tratar de atenderlo de diferentes maneras entonces podemos ver quién se beneficia el cliente los inversionistas sin duda porque es rentabilidad los empleados al tener un entorno más amigable en el trabajo y el mercado el mercado ¿por qué? porque esto a su vez también va permeando podría jugar en dos maneras ¿no? que la competencia decide hacer completamente lo opuesto pero la realidad es que si los resultados financieros de quien lo está implementando son buenos el mercado va a tender hacia allá y se genera una competencia sana que a su vez genera productividad y rentabilidad y crecimiento por ende económico es decir esta es la correlación positiva que si se busca porque los dos factores tanto los de la derecha como la diversidad pues es algo que que las empresas quieren ver quieren ver una empresa diversa pero ¿por qué quieren ver diversa? porque tiene todos estos beneficios ahora bien ¿cuál es la realidad? y entramos ya al tema numérico de las métricas ¿no? todas estas firmas que yo les comentaba de consultoría se han dado a la tarea de analizar y este análisis tiene sus bemoles ahora lo vamos a ver porque se trata de empresas en su mayoría grandes o en su mayoría listadas estos son datos globales donde se percibe los consejos de administración diversos tienen 33% mayor probabilidad de obtener utilidades por arriba del promedio es muchísimo quien no lo quisiera en su rentabilidad bueno equipos diversos en términos étnicos y culturales tienen más del 30% de probabilidades de obtener utilidades por arriba del promedio o sea no solo los consejos sino los equipos y aquí va muy enfocado el tema étnico los liderazgos diversos la cabeza 73% más ingresos por innovación e innovación tengamos en la cabeza que ha sido uno de los factores que ha desarrollado el mercado en los últimos años las empresas que representan mayor diversidad tienen 9% mayor de margen heavy que el resto también es muchísimo esto traducido a números te puede generar la diferencia y ganar market share y por supuesto tus inversionistas te lo van a agradecer el 72% de probabilidad de romper el status quo bueno y para qué queremos romperlo si así funciona bien los cambios esto ha sido constante si yo me quedo donde estoy parado como empresa muy probablemente dejaré de existir en los siguientes 5 años tan fácil y pueden ver muchísimos ejemplos que seguramente ya los los han platicado en otros foros de empresas que simplemente no lograron romper su status quo o ver más allá de una planeación no nada más que se quede en el mañana sino el post mañana ahora bueno pues ¿quién no lo haría? suena súper fácil pues la realidad ahora vamos al lado no tan bueno la realidad es que menos del 40 de las empresas listadas globales tienen políticas para fomentar la diversidad si hablamos de empresas pequeñas pues ni siquiera han incorporado muchas de ellas incorporar estas políticas no las tienen en la cabeza o no conocen estos beneficios las minorías étnicas de Estados Unidos que vemos que son las que más contribuyen en términos financieros no alcanzan ni el 10% de la representación en los consejos de administración bajísimo bajísimo y también esta última es muy triste solo una tercera parte de los empleadores reconoce que existe una correlación positiva entre la diversidad y el desempeño financiero por esto es muy importante que si ustedes van a tomar una decisión financiera o de alto impacto para sus vidas incorporen gente diversa que les pueda contribuir no todo tiene que ser expertos en la materia no todos tienen que tener muchos años de vida pero si tener una mezcla y discutir el tema con ellos discutir el tema escuchar su punto de vista y dejarnos que nos cuestionen eso es muy importante porque en la medida que ellos nos cuestionen nos van a hacer repensar y plantear situaciones que nosotros no teníamos en la cabeza entonces bueno aunque suena fácil y pensaríamos que nadie está en contra de ello la realidad es que falta mucho por hacer hablando de la brecha de género específicamente y aquí como les decía pues es un tema que somos la mitad de la población las mujeres es muy importante la percepción que tienen los hombres al respecto y estas son encuestas también valiadas por casas consultoras las que les mencioné 75% de los hombres creen que las mujeres están bien representadas en puestos de liderazgo de empresas bueno pues veamos que es eso vayamos repasando es una buena representación tener el 7% de los consejos de administración en México es bajísimo regreso si somos el 50% de la población México tiene el porcentaje más bajo dentro de las economías de Latinoamérica en participación de mujeres en consejos de administración ok no nos vayamos a la parte más alta de la toma de decisiones vayamos a la siguiente capa los reportes a la dirección general al CEO toda la C-suite no llegamos ni al 20% ok pero esto es extraño si entran a nivel pues analistas o al inicio de su carrera 50-50 porque conforme se va escalando en la jerarquía va disminuyendo hasta llegar a este ni siquiera 20% sector financiero de los bancos solo tienen 2% representación mujer CEO bueno aquí probablemente ya con el nombramiento de City Cambie reciente y sube este porcentaje pero la realidad es que son sumamente bajos sumamente bajos esto llama la atención junto con el tema de brecha salarial porque como les decía al inicio de la carrera laboral están 50-50 en su mayoría y sueldos no son tan distintos llega a haber hasta un 8% de diferencia más bajo para las mujeres por supuesto cuando se llega a niveles directivos alcanza más del 20% de diferencia ¿por qué? por falta de políticas que aseguran de compensar adecuadamente y esto pues genera una desigualdad que en consecuencia tiene también impactos financieros pero tenemos por el otro lado el dato positivo las que sí han incluido mujeres en sus comités ejecutivos tienen resultados sorprendentes estamos hablando de 28% valor económico agregado y retorno sobre el capital del 47% entonces son números de verdad que sorprenden y que las empresas no se han dado por alguna razón a la tarea de incluir ya sean mujeres diversidad étnica diversidad educativa de todo tipo ¿no? esto es uno ahora no es difícil encontrar información al respecto existen ya algunos índices tenemos el de equidad de género que genera Bloomberg tenemos aquí un ejemplo del de refinitiv de inclusión y diversidad en términos más generales para ya no hablar solo de la equidad de género incluye 24 países Estados Unidos pues también tiene un market share importante en términos de su representación como capital ¿no? a nivel mundial entonces no es sorprendente que tenga 20 empresas dentro de este ranking de 100 empresas y el mejor sector mejor posición es el de tecnología donde muchas empresas como lo pueden ver a la derecha no si bien no están como las top 10 de este índice si son mencionadas recurrentemente por las mismas consultoras como de las ejemplares ¿no? en términos de la inclusión y diversidad que manejan y las políticas que tienen ahí bueno tenemos la lista de algunas compañías que este índice tiene están ordenadas de la que tiene el mayor rank hacia el menos de ahí bueno hay 90 más que ya no puse aquí pero el mensaje es que no tiene que ser una empresa de tecnología no tiene que ser una empresa financiera aunque estos análisis sí están muy enfocados en empresas listadas entonces y también hay que reconocer que muchas de las bolsas alrededor del mundo están buscando apoyar esto ¿no? cuando una empresa es listada muchos bancos que también contribuyen con las emisiones ya están apoyando este tema Goldman Sachs lo hizo abiertamente la bolsa mexicana también ha tenido ahí un apoyo bastante diferenciado pero también es importante ver que no tienes que ser una empresa listada sino que esto lo puedes aplicar en ámbitos pequeños en universos acotados donde la toma de decisiones ya sea personal financiera laboral va a tener un impacto de largo plazo o relevante en tu vida por último aquí quisiera hacer notar algunas consideraciones finales ¿no? porque sin duda los beneficios financieros son muy buenos cualquiera pensaría que basta con diversificar como sería un portafolio de inversión pero hay que ser cuidadosos y ¿en qué sentido? en que no basta con buscar una diversidad ¿no? hay que asegurarnos que efectivamente funcione es decir como las correlaciones que verdaderamente actúen en sentido opuesto y actúen ¿no? en los eventos esto se puede ir monitoreando ¿qué? que es necesario tener políticas de equidad en salarios pero esto no significa un comunismo ¿no? no a todos les voy a pagar igual no por supuesto tiene que estar diferenciado por desempeño y las políticas de equidad deben estar vinculadas con desempeño más no con género o cualquier otro tipo de discriminación el equipo este es muy importante ¿no? ya que decidí incursionar en esto porque sin duda voy a tener un beneficio financiero no hay más no me va a garantizar el éxito ¿no? es como decir hice el portafolio de inversión en papel pues sí pero ahora compra las empresas ¿no? si no llego al paso de comprarlas o que se ejecute la orden o mandé la orden pues nunca se ejecutó ¿no? pues hay que asegurar que efectivamente se está llevando a cabo una cultura que fomente la participación la interacción de todos estos miembros en la toma de decisiones de una forma respetuosa porque ¿qué sucede? por llenar cuotas muchas veces se incluye a cierto perfil que no es considerado para la toma de decisiones esto no sirve tenerlo en papel no funciona les digo es como tener ahí un portafolio de inversión escrito sin que se hayan comprado las acciones ahora es también importante un factor no solo se debe atraer seleccionar y posicionar el talento la empresa debe estar encargada de capacitarlo compensarlo y retenerlo si no bueno esto va a ser una generación de costos porque constantemente voy a tener que estar haciendo pues el reclutamiento ¿no? para volver a sustituir y se va a perder el capital y muy importante la diversidad insisto no son cuotas si bien se han tenido que usar para llevar en muchos ámbitos hacia donde se quiere llegar ¿no? incluso alguna de las empresas SAP que estaba mencionada ahí tenía un muy buen porcentaje de mujeres y se puso la meta de incrementarlo eso es muy válido pero lo importante es que sea a todos los niveles si es muy importante que la toma de decisiones sea pero tampoco nos sirve tener la toma de decisiones y la base y que con eso tengamos una equidad o una diversidad y que los mandos medios no porque entonces se congela la toma de decisiones y no fluye la comunicación por último quisiera regresar a la misma lámina con la que partimos y volver a reflexionar verdaderamente si tengo que tomar una decisión de largo plazo ¿cómo lo voy a hacer hacia adelante? ¿no valdrá la pena tomarme un poco más de tiempo en la planeación en la selección de mis equipos para asegurar una permanencia en el largo plazo para asegurar un portafolio exitoso no valdrá la pena tomar la pérdida de ay ese desgaste que voy a tener no me gusta que me cuestionen contra los números que estamos viendo yo creo que vale la pena que todos reflexionemos al respecto de que no nada más se trata de un tema de justicia de una inclusión de minorías sino que en temas financieros hay un beneficio económico para los clientes las empresas los empleados el país y la sociedad este pasame ah todavía sigue la presentación o nada más iba a comentar de pero si ya estamos sobre el tiempo Juan perdón perdóname te interrumpí perdón bueno aquí yo como les decía soy cofundadora de la asociación mujeres en finanzas es una asociación sin fines de lucro donde una de las frases que más nos inspira es esta de Sheryl Sandberg CEO de Facebook donde dice esperemos que un día no tengamos que hablar de líderes mujeres simplemente de líderes y realmente en ese momento dejará de existir mujeres en finanzas y habremos cumplido con nuestro cometido ¿por qué? porque lo que estamos viendo es que si hay esfuerzos para la equidad de muchas empresas para incluir a mujeres pero lamentablemente no se ha logrado equidad estamos muy lejos de eso pero lo que sí se ha logrado es que esas empresas que se aventuraron a hacerlo tengan resultados fabulosos y bueno invitarlos a que nos conozcan a que apoyen a la asociación tenemos a que nos sigan hombres y mujeres en Instagram en LinkedIn digo hombres y mujeres porque en esto estamos juntos es un beneficio para toda la sociedad y en el caso de las mujeres también las invito a que se unan a nuestra comunidad digital donde también tenemos muchos hombres contribuyendo pero las las personas que pueden acceder únicamente son mujeres en este caso porque los recursos que tenemos que aplicar con ellas para que esto cambie son diferenciados pero les repito hombres están bienvenidos tanto para como bien lo has hecho tú Juan apoyarnos en todas nuestras iniciativas o seguirnos en nuestras redes sociales pues de mi parte sería todo Ana te agradezco muchísimo tu presentación la verdad es que los datos que nos muestras pues son es una realidad pero es una realidad este pues triste ¿no? y por otro lado muestras la otra cara de la moneda ¿no? cuando hay diversidad pues las empresas tienen un mejor como ya lo mostraste un mejor rendimiento y y y te puedo enseñar una lámina que justo estaba revisando hoy que salió en Bloomberg y la estábamos revisando en el webinar de las 10 de la mañana que va justo con el tema que ahorita ahorita que estás platicando dije esto lo vimos hoy en la en la mañana que salió en Bloomberg ¿me dejas compartir mi pantalla? ¿rápido? sí adelante dame un segundito porque fue algo que justo hoy en la mañana esta esta gráfica salió en en Bloomberg y me llamó mucho la atención y lo estuvimos comentando en el en el webinar este de de la mañana dame un segundo y aquí la tengo salió esta esta reportaje en en Bloomberg ¿no? nada más la 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 realidad los puntos rojos son este mujeres los puntos amarillos son los hombres y ahí está el salario ¿no? y viene pues definido desde por cada una de las disciplinas y claramente podemos ver que los puntos rojos generalmente están por debajo de los puntos amarillos mira hablamos ahorita de finanzas déjame ver si está bueno aquí no viene la parte de finanzas pero es una realidad y además no sólo el tema de hombres mujeres también está por digo blanco personas de color latinos asiáticos es una realidad lo que muestras hoy pues es parte de 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 esto ¿no? y y es un tema que tenemos que abordar y la verdad es que yo te agradezco mucho que te hayas acercado un día conmigo y decirme oye hay muchos hombres en en tus webinars y la verdad es que sí completamente de acuerdo y además no han anunciado la agenda de la próxima semana todavía pero tenemos a a muchas este ponentes la verdad es que bueno yo he trabajado con con muchas de ellas y te agradezco mucho que nos hayas abierto este un poco los ojos de lo que estábamos haciendo mal en 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 la verdad es que fueron las primeras semanas y y yo estoy muy de acuerdo con que pues se paga por desempeño ¿no? o sea no se tiene que pagar por si eres este ya no hablemos de hombre mujer o sea se tiene que pagar por el desempeño independientemente de de lo que sea ¿no? en este caso pues es muy claro como muestras tú como muestra esta gráfica de la inequidad inequidad de género y sobre todo lo de mujeres en en finanzas que es una gran iniciativa y como bien dices ojalá un día ya no haya necesidad de que tengas que este tener esa esa comunidad ¿no? y es una realidad es una realidad triste y pues qué bueno que que lo abordas y estamos súper súper contentos de poder colaborar con una institución como bueno como la que este confundaste ¿no? si se ve en pantalla ¿o no? sí sí nos está súper interesante el tema y bueno ahí puedes este seguir yo creo que profundizando ¿no? comunidad LGTB temas de educación puede ser bien interesante sí te agradezco la verdad es que muchísimo es puse diversificación este pre-diversidad y y y pues solo suma como bien dices nos puede dar ceguera de taller no estoy hablando nada más en específico de hombres o mujeres pero cuando es un grupo interdisciplinario este con diferentes o sea pues como decías ¿no? grupos étnicos se vuelve se vuelve una conversación distinta ¿no? ¿te parece si si tomamos las preguntas la verdad es que muchas si si las vas leyendo o te ayudo ya me puse los lentes para verlas pero pues gracias a todos la verdad que sus comentarios ayudan muchos de ustedes veo que son bastante jóvenes pueden ser la generación que hagan este cambio y de una manera consciente no encuentro como preguntas las empresas solamente ah no aquí hay una ¿podrían compartir la liga de la página que están mostrando de Bloomberg Business Week? claro que sí la comparto en este momento sí completamente de acuerdo con los comentarios gracias también por los buenos comentarios también que están poniendo aquí en el chat las empresas socialmente responsables abordan los temas de igualdad de género está dentro de uno de los criterios aprovecho para hacer el comercial va a haber una una persona también de la comunidad mujeres en finanzas que hable mucho más a detalle sobre este tema yo no me considero experta como tal pero sí sí se aborda y hay un ranking por tipo de cumplimiento y uno de ellos así como es el governance los comités también son temas de este tipo y tienen una calificación ahora ponderan de forma distinta yo creo que marimar les va a poder dar más detalle al respecto que conoce muy bien estos temas pero sí si se incluyen sin duda sí no sin duda hay que hay que seguir profundizando en los porqués y parte de nuestra asociación es eso entender qué está ocasionando estos problemas porque es muy fácil decir ay es que quisieron tener hijos y no regresaron es la verdad se les dio la oportunidad se abrieron las puertas o fue un tema de capacitación o fue un tema de cultura estamos profundizando en ello estamos con algunas universidades incluso haciendo ya proyectos de investigación bastante sólidos que nos van a ayudar a brindar herramientas tenemos mentorings tenemos capacitaciones tanto técnicas como de soft skills que pretenden reducir esto pero si estamos llegando a los porqués con gusto se los compartiremos en el momento que se puedan hacer públicos y Juan nos vuelve a dar un espacio por aquí para compartir los resultados ya nos compartiste la liga aquí dice entrando en el tema de diversidad ¿cuántas mujeres aparte de Ana nos han expuesto en webinars Juan? pues hemos tenido la verdad es que ya cambiamos las primeras dos semanas es un tema de sesgo fue un tema de sesgo mío ¿no? empezamos esto como un tema de la pandemia vamos a tratar de brindar educación en lo que la gente está ahí y la verdad es que empecé a invitar amigos y ese fue un sesgo mío ¿no? de y quiero decir que también es un reflejo este del no me quiero justificar la verdad es que yo tengo grandes he tenido grandes grandes jefas pero al final pues muchos eran amigos míos y tengo el sesgo más con con hombres pero claro que sí han estado hablando este ya de de seguros pueden hablar han hablado de el tema de también me parece que María estuvo ¿no? Marimar María este tenemos dos la próxima semana dos o tres entonces también pues el cambio también empieza por 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 uno y y yo agradezco mucho a Ana que se me acercó y me dijo bueno de hecho este me preguntó ¿y por qué tantos hombres? tienes toda la razón no sé si me permites decirlo Juan era lo que estábamos hablando era inconsciente sí era inconsciente como como lo platicábamos y es que así muchas veces pues es la inercia y la verdad es que no es porque no haya gente claro que hay gente pero bueno este hay que aprender hay que evolucionar y y pues aquí también no nos vamos a a a lavar las manos y no la verdad es que sí la 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 verdad es que nos ayuda mucho y y fue falta a lo mejor de conocer este bueno de de tener gente pero bueno tenemos ya a a a tenemos este mujeres en finanzas que a muchas de ellas las conozco y y son grandes profesionistas entonces es es una muy eh estamos muy contentos muchas gracias no al contrario muchísimas gracias por aquí mía paulina nos propone pues sí también el paternity libre de los hombres pues tiene que incrementarse todo es también equitativo y y hay un análisis bien interesante qué tanto las políticas que buscan beneficiar a las mujeres benefician a la empresa y no necesariamente los resultados es que tienes que beneficiar a la mujer sino que tienes que beneficiar a todos por aquí un par de preguntas no sé si tengamos tiempo sí como pequeña empresa cómo se puede fomentar la diversidad para mayores beneficios financieros tanto para la empresa y las personas que trabajan en ella no es nada complicado yo te diría si no llegas a un tema de consejo de administración si a manera de asesores o de buscar un challenge deja que te cuestionen deja que opinen escucha y si busca yo creo que preguntando es la mejor manera de poder incorporarlo pasa mucho en las empresas familiares porque hay un sesgo completamente pues sí si yo le pregunto a mi hijo mi hermano mi primo entonces si no estoy dispuesto a abrirlo a la empresa si es grande aunque sea familiar pues una colocación en bolsa o a tener un consejo pues a llegarme de asesores pagados o no pagados que quieran contribuir en ese sentido a la diversidad existen muchas ya políticas que están abiertas y vamos nosotros también a estar publicando y haciendo ahí algunos webinars en este sentido de cuáles son las más efectivas porque tampoco se trata de que implementes cosas que ya está aprobado que no funcionaron pero sí yo creo que el que dejar cuestionar que te cuestionan que te propongan y que tú escuches es la mejor forma y prácticamente no tiene costo y cuando hagas tu proceso de selección igualmente ve cómo está cargado y en ese sentido pues haz tu selección alguien que pueda aportar de una manera distinta a ver por aquí nos comentan la nueva independencia de las mujeres de origen a mujeres que priorizan su vida profesional y eso genera mujeres más exitosas es un tema complicado ya que tiene que ver con políticas públicas pues sí personalmente cada quien hace su balance no hay un balance perfecto no hay un balance homogéneo no hay una respuesta que aplique a todos cada quien encuentra la forma en que puede manejar su vida personal y laboral y sus éxitos pero la realidad es que sí se ayudaría mucho tener políticas públicas se ayudaría mucho tener empresas comprometidas en este sentido sí coincido es complicado yo soy CEO de MEF no somos 16 cofundadoras no existe de momento una presidenta digamos todas trabajamos organizadas por subcomités e iniciativas entonces bueno las 16 tenemos una una participación sumamente activa yo te diría es que admiro este a la gente que por ejemplo cuando ve que hay algo que está mal no sólo se queja ¿no? yo creo que como como bien mencionas mujeres en finanzas en lugar de estarnos bueno estarse quejando o nada más son parte de la solución ¿no? porque ofrecen este pues una serie de de cosas de herramientas que le están dando a las personas que están este pues ya sean mujeres o hombres información y son datos que al final le pueden abrir los ojos a a mucha gente ¿no? porque la gente que que nada más anda por ahí quejándose este yo creo que que no se vale quejarse si no se hace algo al respecto por lo cual admiro mucho lo que están haciendo lo que estás haciendo en mujeres en finanzas es es una buena labor porque esto tiene que cambiar pues muchísimas gracias Juan este gracias por este espacio gracias a toda la audiencia que se conectó veo que hay interés por el tema eso me 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 motiva a seguir trabajando dice y hay alguna forma en ponernos directamente en contacto contigo o sea lo digo porque hay una empresa llamada Catapulta que ayuda a desarrollar ese tipo de pláticas te dejo el link si lo quieres este lo puedes copiar o claro que si aquí lo copio con todo gusto también lo puedes encontrar en linkedin de forma personal como Ana lo rabacchio y anoto de todas maneras muchas gracias Alan bueno por mi parte nada más agradecerte no no al contrario de verdad los agradecidos somos nosotros nosotros estamos tratando de atacar un tema que es la falta de educación financiera en el país la falta de acceso el que creen que la educación financiera solo es para algunas personas lo cual estamos completamente en desacuerdo la educación financiera tiene que ser para todos y el hecho de que tengamos una institución como Mujeres en Finanzas que nos apoya y que nos trae contenido que es muy bueno como por ejemplo la plática que nos estás dando hoy y además con un con buenos motivos por decirlo así ¿no? o sea no se trata nada más de de poner contenido sino hacerlo hacerlo con con motivo y el motivo pues este es demostrar que o sea que tiene que haber igualdad y que no hay eh no hay diferencias ¿no? o diferencias que complementen nada más en términos salariales en términos de puestos en términos ¿no? yo creo que no este a mí me pasó por ejemplo te voy a contar algo por ejemplo en Alemania ¿no? que estoy trabajando ahí y también en Estados Unidos no no solo eh el la inequidad como mostraba en la gráfica no solo es hacia las mujeres también es hacia cierto tipo de de gente y lo he topado yo de otra manera distinta ¿no? no estoy hablando no entiendo yo mucho el tema de de ser mujer porque no lo soy este pero me ha tocado ser latino en Estados Unidos me ha tocado ser latino en 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 algunos otros lados y también se siente o sea se este inclusive me llegó a tocar un ex jefe que tenía era este siempre hace mención de es que no puedo entender un mexicano que le digo bueno pues este no es que sea un mexicano soy otra persona también ¿no? exacto pero bueno te agradezco mucho este estamos muy contentos de 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 tenerlos por acá con todo gusto gracias a todos con ustedes gracias nos vemos bye 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 bye